Te extraño No puedo olvidarte Yo ya no puedo amar Sin ti nada será Solo espero Que mi ilusión de amor Te haga olvidar Lo que te hice llorar Sabes Eres tú quien me hace llorar Te extraño No puedo olvidarte Sabes Fuiste tú quien me hace llorar Me lastimas con tu ausencia No me hagas llorar Te extraño Te extraño No puedo olvidarte No puedo olvidarte Yo ya no puedo más Sin ti nada será Solo espero Que mi ilusión de amor Te haga olvidar Lo que te hice llorar Sabes Sabes Eres tú quien me hace llorar Te extraño No puedo olvidarte Sabes Fuiste tú quien me hace llorar Me lastimas con tu ausencia No me hagas llorar Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño